Federico, a quien tengo aquí, es el hijo de la mujer de la pareja de Agustín. Comenzó él a hacer la investigación que tuvo que hacer la policía, o que tendría que haber hecho la policía. ¿Qué hizo? Comenzó en varias cuadras a la redonda a pedir cámaras de seguridad. Y él mismo, Federico, comenzó a reconstruir, a través de los videos que fue recabando ese viernes 2 de febrero por la noche, que no había sido un accidente, que no había sido por la medicación que le dieron en el hospital, que se cayó y perdió la vida aquí Agustín, sino que estaba huyendo de delincuentes. Fede, ¿cómo empezaste? Ese raíz buscando videos por el barrio para tratar de dar con la verdad. Buenas tardes. Y mirá, todo empieza cuando llego. Cuando llego al hecho de esto que está pasando, veo todo el aceite que hay, veo que venía a gran velocidad. Es muy raro que se caiga alguien solo con el incendio de su moto. O sea, yo me pregunté por qué él aceleró así, me puse a preguntar eso, y dije, lo venían siguiendo para robarle. O sea, era casi 100% seguro. Entonces dije, bueno, al otro día voy a ir a buscar cámaras de los vecinos, voy a hacer el trabajo yo y mi investigación porque sé que no se van a mover. Y bueno, así fue que conseguí varios videos y pude comprobar de que lo estaban siguiendo realmente. Soler, Rolando, los está escuchando Federico, pero hay que decir que gracias a la investigación, y lo digo así, gracias a la investigación de Federico, cambió la carátula, que ahora es homicidio en ocasión de robo. Claro, ahora, Federico, ¿por qué tenés que hacer vos la investigación y no un fiscal y la policía? ¿Por qué dependemos de tu corazonada, de tu olfato? O sea, vos sos una víctima en esta historia. En ese momento cualquiera en tu lugar está llorando y vos tuviste esa idea. Tuve esa idea porque la policía nos decía 100% confiados de que él se había caído solo, que había sido un accidente, que ni siquiera lo chocaron, que se había caído solo, literalmente, nos dijeron. ¿No te cerraba eso? Entonces yo sabía que algo raro había. No me cerraba. Porque uno, cuando leía un poco la información, esto de que él se fue a atender al hospital, que le habían aplicado, si no me equivoco, diclofenac, y que esto podía haberlo... O sea, la policía en dos minutos cerró el caso. Dijo, esto es así, dos más dos, cuatro, listo. Claro. Claro, claro. Sí, la policía es seguramente un fiscal, ¿eh? Que era un medicamento. No solo la policía, porque tiene que haber habido una IPP, una instrucción penal preparatoria, que también dio por sentado que así era, no se preguntaron más nada. No sé, la verdad. Lo único que me pude comunicar yo fue con los policías que estaban en el momento del hecho, y ellos mismos me dijeron que se cayeron solos. Claro. Yo estaba muy enloquecido porque sabía que algo raro había y me dicen, tranquilizate, tranquilizate, que se cayó solo. Él tuvo un accidente solo, se cayó solo, se patinó. Todo mentira. Es que es verdad que se patinó, pero porque lo venían siguiendo. Con la presión de ser perseguido por los delincuentes. Sí. Todo esto encima pasa de noche. Sí, totalmente. Todo esto pasa a las 11 de la noche, exactamente. ¿Hace cuánto pasó esto, Federico? Esto fue el viernes 2 de febrero. O sea que estás a tiempo, si quieren, de buscar otras cámaras para reconstruir quiénes eran los que los perseguían a tu padrastro. Claro, sí, 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 sí. Bueno, yo hice una publicación en mi Instagram, Crespo Moto, que, bueno, yo también ando en moto y estoy en este tema, y bueno, para que identifiquen la moto, para identificar a estas personas, lo único que pude contestar hasta ahora es que se fueron para el lado de... Después de este hecho, cuando mi padrastro se cae y pierde el control de la moto, ellos pegan la vuelta y se van para el lado de Castelar Sur. En uno de los videos se ve claramente que dan la vuelta en U y se van. Exactamente. Claro. Se ve claramente que dan la vuelta en U, porque la moto ya no les sirve, cuando la moto cae ya no sirve. Entonces ellos dan la vuelta y, bueno, se irán a buscar otra. Y ahí los cruzan, me mandan mensajes. Este caso resuelto es sin ver ninguna cámara. O sea, cuando a vos te dicen pasó esto, esto y esto, no habían visualizado ninguna cámara, no habían hecho ni un 0,1 del trabajo que vos hiciste. Perdón, Solé, perdón, Fede. Fíjense que hay una cámara acá, ¿eh? Claro, es mirar para arriba. Donde cayó el cuerpo de Agustín hay una cámara. Pedirle al vecino, mostrame para... Claro, hay una cámara acá, en el lugar del hecho. Claro, y llega un punto donde ahí vos te preguntás, che, ¿no será verdad cuando los vecinos sospechan de la complicidad de la policía con los ladrones? ¿Cómo se explica que no? Una de dos, o no quieren laburar, o tienen algún negocio atado con los chorros. Es una de dos, exactamente como decís vos, una de dos. Federico, ¿cómo sigue esto para la familia? O sea, ahora cambia la carátula, cambia la investigación, y obviamente es, por favor, pedirle a cualquier persona que pueda aportar algún dato que lo haga, porque cámaras hay, seguramente alguna otra cámara que pueda reconstruir el recorrido de los delincuentes y asesinos, porque la verdad que lo persiguieron hasta causar la muerte. Sí, sí, tal cual. Ellos vienen en contramán hacia él, digamos, ellos los ven de frente. Yo los videos que veo, que me pasan un video de aproximadamente tres minutos, se ve que ellos van para donde, ellos cruzan con Agustín, digamos. Y ahí es cuando lo ven, y pegan seguramente otro giro en U, y es que lo ven y se le ponen al lado para encerrarlo, para robarle. Y ahí él se da cuenta que lo están, que lo quieren robar. Da bronca, da tristeza. Yo soy de la zona, sé cuán difícil es salir a la noche con un auto, con una bicicleta, con lo que tengas. Sé realmente lo complicada que es la seguridad. Y como mínimo uno le pide a quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos que investiguen, poder darte una respuesta certera. Sí, por lo menos que te digan la verdad. Pero lo que pasa es que, digo, Fede, va a ser muy difícil que puedas avanzar en esto, porque aún cuando los encuentren, van a encontrar mil vericuetos para decir que no, que ellos iban por ahí de casualidad, que no, que nada que ver, y siempre va a aparecer un fiscal que no va a querer laburar y lo va a dejar en libertad. Tal cual, eso es lo que nos dijeron varios abogados, que soy sincero. Que se asustó, pero que no le iban a robar. Nos pasamos contando estas historias siempre. Un dato más que nos comentaba Fede. Un dato más que nos comentaba Fede para que veamos el accionar policial in situ, ¿no? Recordemos, Agustín caído, el cuerpo de Agustín acá todavía, y la moto hace un recorrido, sigue la moto porque venía a gran velocidad, prácticamente hasta llegar a la esquina de esta cuadra. Claro, venía un auto de frente, venía un auto de frente conducido por una mujer. La policía detiene ese auto, esa mujer, y comienzan a hacerle pericias porque la única sospechosa, en todo caso, si lo hubiera, para la policía, era ese auto. Claro, en situado al revés. Agustín, absolutamente nada. Pero a la señora sí le hicieron peritajes, la obligaron a ir no sé dónde a la madrugada porque era la única sospechosa en ese... Claro, era la que estaba. Claro, sí, por lo... La fácil. Claro, sí, era la que estaba y querían comprobar que ella no provocó el accidente, digamos, pero era algo medio ilógico porque la moto ya venía derrapando sola con él y la moto viene del otro lado, o sea, es algo ilógico, digamos, ¿no? Es imposible no preguntarse cuántos casos se habrán cerrado de esa manera, cuántas familias en medio del dolor, porque la verdad que lo que vos hiciste no es lo normal, no es que uno se ponga a investigar. Y gracias a Dios que lo hiciste para llegar a la verdad o para destapar esta olla. Federico, lo lamentamos mucho y por supuesto que están nuestras cámaras para todo lo que quieras denunciar que tenga que ver con esto.